Espera, de Beatriz Cáceres. Espera, tienes que creer en mi voz. No puedes mirarme aunque el deseo pueda con tu voluntad. Todavía no has probado el salvaje delirio de mi boca. Todavía es como un mar de amapolas rojas. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¡Yo te amo como eres! Es inútil preguntarle al viento dónde está tu orilla. No me interesa. Sé que te amarías sin tú existir. Mi profundo amor. No me interesa. Sé que te amarías sin tú existir. 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 Sé que te amarías sin tú existir.